Jajay Jr. con papeso, dice Jajay Primo va que se llame el surito Y hace chingos mucho se fue el veto Bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no tenga miedo Miezo es paz que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio bien mi afa Y en cuanto deje de estronar pegamos droga Lo siento nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Primo va que se llame el surito Y hace chingos mucho se fue el veto Bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor, no tenga miedo Miezo es paz que ya no siempre el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que pelar Escucha el radio bien mi afa Y en cuanto deje de estronar pegamos droga Lo siento nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares De los correos inéditos Escuela del Cerro ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!